¡Suscríbete! ¡Sí señor! ¡Vamos a empezar! ¡Dicen! ¡Vamos a empezar con la música bonita, mis niños! Un tema de Guaracha, la música que le hace gacha Para mis canales que nos acompañan hoy En este programa dice la música suave Pero es Mago del Risco ¡Dicen! ¡Sabroso! Para Tegayor, la radio en salud Un perro que se llama Farol ¡Sabor! Y tiene los zapatos blancos Y tiene los zapatos blancos Que su mamá le compró Ojalá tiene un perro que se llama Farol ¡Y tiene los zapatos blancos! ¡Y tiene los zapatos blancos! ¡Y tiene los zapatos blancos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¿Cómo dice? ¡Sabor! 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 ¡Oye Juanito! ¡Sabor! 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 Inicia la música rumbera ¡Sabor! ¡Sabor! Ahí está Parameguer Anturrí, ese Willen en la quinta por la sección y la familia Delgado. ¡Dizel! ¡Vámonos! ¡Qué bonitas cuerdas! ¡Cómo dice! ¡Échale cuerdas! ¡Juelza, Pata, Perú y Ciencias de Tirantes! Y esta rela merece un pasito tirantero. ¡Mamá Farol! ¡Dizel! Y tiene los zapatos blancos. Y tiene los zapatos blancos. ¡Qué su mamá le compró! ¡Qué su mamá le compró! ¡Ya se compró a mi compadre el Rey Tucán! ¡Guarda, tiene un perro que se llama! ¡Ya llegó el Serafín de la quinta, mi compadre el Serafín! ¡Tiene los zapatos blancos! ¡Sí, señor! Y tiene los zapatos blancos. ¡Qué su mamá le compró! ¡Qué su mamá le compró! ¡Esta rela merece un pará, el Lanchito Mex! ¡Ay, con mucho cariño para... ¡Yo la agarro con la papá! ¡Garapapá, Agustín y Mamá Chola! ¡Feliz Gutiérrez, Juan Monas! ¡Y el caballo! ¡Con mucho agorde mi compadre Ernesto Nochebuena! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Dale ese abrazo, dice! ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a besarlo! ¡Cómo dice! ¡Qué bonito suena el maestro! ¡Esa noche guía lo de Romero, sí, señor! ¡Sonido malata a la gente de la quinta! ¡Sonido guardiado! ¡Último cachito para la banda, sí, señor! ¡Esa es verano del ritmo! ¡Para mi compadre, sí, señor! ¡Sonido libertad! ¡Dice! ¡Esa es verano del perro que... ¡Esa es verano del perro que... ¡Vámonos! ¡Llena los zapatos blancos! ¡Qué cosa! ¡Llena los zapatos blancos! ¡Llena los zapatos blancos! ¡Pueños del baby, toda la banda! ¡Y ese perro que... ¡Garapá, gracias a mí me muere, yo lo pago y lo mato! ¡Sigue llegando a los 96, Ojos Rojos! ¡Esa noche de nuevo es un saludo! ¡Cómo dice! ¡Dale el guarache! ¡Y para toda la banda, sí, señor! ¡Ahí! ¡Ese son los demás abrazos! ¡Pero el policía, oye, yo lo he dicho! ¡Si no hay romperos! ¡Esta noche dice! ¡Qué bonitos jueros! ¡Échese un pasito tiratero, compañería! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ándale, bebicho! ¡Ese bebicho! ¡Baino de la vaina, dice! ¡Dale! ¡Soye! ¡Rico! ¡Súbele! ¡Soye! ¡Rico! ¡Rico!